Eso, eso, dale pulso Salve, juega, arriba, sangrando, juega de boconejo Juega, juega, me ha dedicado La banda roja en rodera Salve Acuerdo que eres de espacio Cuidado que estás ¿Cómo se llama? Juega 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 la banda salen venga, saltando la una y donde se la banda, prensa ¡Ajuego! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa tú no la sabes! ¡Venga! ¡Se van a cantar, chigantes, todos! ¡Sámen! ¡Venga! ¡Tú dices! ¡Tú dices! ¡Tú sabes cómo deseo! ¡Tú sabes cómo he soñado! ¡Tú dices! ¡Si tú supieras que me muero! ¡Sámen! ¡Por tu amor y por tu amor! ¡Tú dices! ¡Si tú supieras que soy sincero! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Que yo soy derecho y no te fallo! ¡Oh! ¡Si tú supieras que me te quiero! ¡Oh! ¡Si tú supieras que me quiero! ¡Tú dices! ¡Venga! ¡Ay, ay! ¡Oui! ¡Venga! ¡Tú ya quieres conmigo! ¡Aquí! ¡Uuuh! ¡Un tipo! ¡Aquí y aburrido! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Un cuento de sufrido y triunfón! ¡Venga! ¡Oye mi amor! ¡No me digas de vos! ¡Vamos lutando las almas! ¡Oye mi amor! ¡No me digas de vos! ¡No me digas de vos! ¡Ay! ¡No me digas de vos! ¡No me digas de vos! ¡Venga. y y y y y y y y Venga, venga Cuando entro a mano arriba, venga, salta, brilla, brilla, gata Si quieres, calles un hombre, la gato Soy chiquito, ay Dicen que soy lo peor Y yo no soy lo peor Para otro Venga Soy un malito borracho Ay, eso sí, sí Vivo, privado y muy malo Ay Anceroso, fatal Jodido, no igualdad Que soy el diablo ¿Cómo dices? No, no me quieres Mi madre me odia No te digo más que vida No te necesitas y no te gritas Yo también Yo sí te quiero Besos Eso nunca nadie lo va a creer ¡Vamos! Eso nunca nadie lo va a creer Levanta las manos Se levanta hacia arriba Pega la luz Pega la luz Eso P pagan el rito Levanta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!